Comix Masters, los mejores frente a los mejores. Comenzamos. Por supuesto. Como los Boiscados, muy bien. Bueno, por supuesto, impecable esa marca de Argentina, pues, un mundial redondo, una primera fase maravillosa. Pero es tan maravillosa, sí, porque a pesar de que justamente tiene nueve puntos, deja mucho que desear. ¿Esta Argentina sigue siendo favorita? No, me parece que hoy no sigue siendo favorita y no creo que sea una fase de grupos impecable. Todo lo contrario, sí, tiene los nueve puntos, ganó los tres partidos, pero hay que ver a quién le ganó y cómo. Evidentemente, cuando se habla de favoritos es para que levante la Copa del Mundo, para que sea el mejor equipo de fútbol alrededor del Orbe. Para el momento, más allá de las individualidades, creo que Argentina, con lo mostrado futbolísticamente hasta ahora, no tiene argumentos. Se enfrentó a Bosnia, se enfrentó a Irán, se enfrentó a Nigeria con muchos problemas y verdaderamente no le veo una pinta de impecable a esta fase de grupos. Bueno, pero acuérdate que los resultados son los que te llevan al otro lado, que es al final, a fin de cuentas, lo que importa. No, bueno, pero entonces, ¿para qué participas en este juego? O sea, francamente, tienes un grupo que está roto. Tienes un grupo que depende enteramente de Messi. Tienes un grupo que, tienes jugadores que le avientan agua al entrenador, que le ponen la alineación, que le pasan por arriba. Bueno, con Maradona también ganaron los tres partidos la Copa del Mundo pasada y se fueron con cuatro goles en contra ante Alemania a su casa, rápido empacando las maletas. Bueno, pero te recuerdo también que Argentina ha ido mejorando y eso es lo que tiene la fase de grupos, que después de aquí se sabe que los partidos son morir y Argentina siempre está respondiendo. Claro, no, 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 hoy no sabe lo que sufrió con la ingenia, sí, lució un poquito más. Sí, pero por supuesto, pero la virtud principal, me vas a dejar hablar, no, Mario, la virtud principal de esta Argentina es que tiene una ofensiva maravillosa y que justamente, bueno, sí es verdad que tiene en la parte de atrás problemas en la defensa, que tiene que ir acomodando, pero yo creo que es cosa de rodaje, ¿no? De que esta Argentina va a ir mejorando y no creo que la verdad se sea un gran rival, hay que no puedan pasarle por encima y además justamente antes dependían de las genialidades de Messi, pero ahora tienen un Messi mucho más colectivo, un La Betsy que estuvo también ayudando a la línea, creo que esa va a ser la clave, que está ayudando a la línea de defensa, que bueno, obviamente Rojo, que era quizás la duda más probable, ese jugador que uno decía, bueno, quizás puede ser el jugador complicado en esa línea, incluso está metiendo goles. Yo lo veo como favorita, lo veo porque Argentina siempre se crece, con los países campeones siempre que contar y además que esta Argentina ha mejorado mucho, hoy jugó con ambición, yo creo que no vimos los mismos partidos, francamente, Argentina sí se dudaba mucho de su defensa, su defensa es la que hoy los tiene en octavos de final, o sea, el partido contra Bosnia-Herzegovina fue una vergüenza para Argentina, evidentemente, bueno, entonces la defensa fue lo mejor que tuvo Argentina, sí, tiene grandes atacantes, Sí, tiene Higuaín, Higuaín está para que lo manden a la banca, y si no fuera por dos genialidades de Messi en el último minuto y un ayuda arbitral, y un grupo que fue muy benévolo, yo no sé qué podría ser Argentina en este momento. La ayuda arbitral te la doy, pero además en el tema de los grupos benévolos, creo que en el Mundial no se ha dado esa regla, justamente porque hablábamos del grupo de la muerte, veíamos que Costa Rica está de primero, o sea, que el tema de los grupos de la muerte y los grupos benévolos en este caso no existirán. Por supuesto que existen, por supuesto que existen, lo que pasa es que no, entonces tampoco viste las eliminatorias y no has visto lo que Costa Rica ha mostrado futbolísticamente, con todo el debido respeto, un fuerte abrazo para Costa Rica porque me los estás haciendo menos, la realidad es que Argentina hoy por hoy tiene un equipo en donde Messi pone la alineación, Messi sale a la conferencia de prensa y dice, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Yo quiero que juguemos con línea 4, bueno, perfecto, vamos a jugar con línea 4, cuando el técnico ordenado se le conoce que ha conseguido resultados, tú que hablas tanto del resultadismo, que te gusta tanto, bueno, fue campeón con estudiantes de la plata junto con esa línea. Sí, con un amistoso el año pasado también ante Bosnia, o sea, que realmente le repitió el mismo resultado y además ganaron también, o sea, ¿cuál es el problema? A partir de acá todo se borra, eso no importa lo que vayas a hacer en la eliminatoria. Entonces, ¿por qué no empiezan a jugar a partir de octavos? El torneo empieza con tres partidos previos y así Italia se fue a su casa. Y además, te recuerdo que en el pasado se jugaba, en el pasado se jugaba a partir de los octavos de final, muchos por eso pueden presumir que llegaron a los cuartos, pero no es así siempre y obviamente me parece que esta Argentina ha ido mejorando, eso sí, es una realidad que tiene muchas carencias en la parte defensiva, pero con esa ofensiva que tienen mientras sigan haciendo goles. Creo que tienen, están del otro lado. Yo no sé qué te dijeron allá, que digas, la realidad es que la defensa de Argentina es los que los tiene hoy ahí, por Chiquito Romero, por Rojo que estaba tan cuestionado, yo no sé dónde está Higuaín, la Bessi que tanto lo alabamos, tampoco sé dónde está, le está echando agua al entrenador, Di María es el único que hace los recorridos solo, nadie lo acompaña. Hoy la Bessi hizo, hoy cambió el partido cuando entró la Bessi, te recordarás, y además creo que hoy un mes estuvo más participativo. No, bueno, Bessi tiene que estar participativo porque si no Argentina hace las maletas y se va a Buenos Aires, que aquí está rapidito. Bueno, pero eso estrella, si no cuentan con él tú me dirás, porque hay otras selecciones que tienen estrellas que tampoco aparecen o que están mordiendo gente, o sea que eso tampoco tiene mucho que ver. No, y tienes un gago que se rompe a cada rato, tienes un medio campo que depende prácticamente de él, o sea, verdaderamente, una cosa es que pueda llegar lejos en el torneo, una cosa es que tenga grandes individualidades. Y otra cosa es que pueda ser campeón del mundo. ¿Qué vas a decir cuando lleguen a los cuartos de final? No, tú no preguntaste si es favorito, la pregunta es, si es favorito significa que puede levantar el trofeo del torneo. Hoy por hoy, con lo mostrado por Argentina, hoy, porque estamos hablando en este momento, no tiene chapa de favorito. Argentina tiene que pulirse y ver qué tan lejos puede llegar, esa es la realidad. Bueno, y es justamente lo que está haciendo, hoy mostró ambición, hoy mostró un equipo mucho más pulido, pero eso sí tiene que cerrar los espacios. Contra un Nigeria que le metió dos. En los contraataques casi lo mata, pero vamos a hablar de otro tema, nos vamos a hablar de Neymar y justamente Messi, porque ambos están con cuatro goles como goleadores de este torneo. ¿Podrían ellos opacar con la participación en el Mundial la maravillosa temporada que tuvo Cristiano Ronaldo? Yo creo que ahí hay que definirlo con criterios separados. Evidentemente, lo de Cristiano Ronaldo, a ver, él está a un gol de convertirse en el máximo anotador de Portugal. Es un tipo que tuvo una temporada extraordinaria, es un tipo que llega a un Mundial muy lesionado y es un tipo que viene con un equipo que no le acompaña. O sea, el último duelo que ganó Portugal en una Copa del Mundo fue el 7-0 contra Corea en Sudáfrica 2010. Lo demás han sido cuatro empates y cuatro derrotas. Lo que haga Cristiano tiene que ver con su equipo más que su actuación individual, porque entonces te estás contradiciendo, porque me habías dicho que en los primeros partidos Messi fue el que con genialidades resolvió para Argentina. Entonces, ¿no podría ser Cristiano Ronaldo lo mismo para Portugal? No lo puede hacer. Digo, no, basándose en tu misma filosofía. ¿Por qué es un tipo que viene lesionado? Con la defensa terrible, con cinco atrás. ¿Por qué es un tipo que viene con un equipo que no tiene la misma historia que Argentina? Estas son dos preguntas distintas. Y para empezar, Cristiano Ronaldo ha tenido una gran temporada, pero llegaron por la puerta de atrás al Mundial. No llegaron con la chapa de candidatos. No llegaron, como los grandes favoritos, no llegaron a cantar a ti que se siente tener a papá en tu casa y todas esas clases de cuestiones. México llegó por repechaje, Mario. Pero México tiene mucho más juego de conjunto que Portugal. Portugal no tiene juego de conjunto. Tú me estás preguntando lo que significa Cristiano. Cristiano Ronaldo juega con otros diez tipos. Está lesionado y no puede, evidentemente, tener la misma temporada que tiene. Te repito la pregunta, Marion. ¿Puede Neymar y Messi superar, opacar, hacerle sombra a Cristiano Ronaldo, independiente de lo del Mundial? ¿O tú dices que no? En este Mundial ya lo opacaron. Pero hablando del colectivo, del año futbolístico. ¿Puede hacerlo? Porque a mí me parece, honestamente, que podrían hacerle sombra si, por ejemplo, en el caso de Messi, llega a ganar Argentina. ¿Por qué tú ahí dirías, bueno, está bien, ya incluso Diego no le hace sombra y él responde con su equipo? Otro tema, obviamente, estoy clara que el conjunto de Portugal no tiene tantas individualidades. Un Meireles que comenzó medio bajo, un Pepe que le sacaron roja y que no estuvo. O sea, en fin, el colectivo no lo acompaña, eso es cierto. Para mí Neymar, incluso ganando la Copa del Mundo, todavía tiene mucho camino que recorrer. Porque, obviamente, para mí no está entre los mejores del mundo todavía, lo decían sus compañeros, que tiene mucho que crecer. Y eso quizás lo ayudaría a consolidarse un poco más. ¿Neymar para ti no está entre los mejores futbolistas del mundo? ¿Falta que entonces en su club? No, yo pienso que no. ¿Entonces está entre los mejores futbolistas de su cuadro o de cómo? No, por Dios. ¿Y qué ha hecho Neymar? ¿Qué ha ganado con el Barcelona? Si apenas tiene medio minuto jugando en Europa. No, todavía le falta carrera y todavía tiene mucho que demostrar. Una cosa es que gane muchos trofeos y otra cosa es que sea un extraordinario futbolista a nivel individual. Bueno, pero ¿de qué te sirve entonces una persona que gane y gane y gane cosas a nivel individual y que al contrario el colectivo... Pues es que tú me estás preguntando qué le significa a nivel individual. Si quieres hablamos de sus equipos. A Cristiano, claro, pero te estoy diciendo que ha ganado Neymar con el Barcelona. Con el Barcelona no ha ganado nada. Pero si es campeón del mundo va a ser mejor que Cristiano Ronaldo. Mira, Neymar no podrá desplegar toda su maravilla futbolística mientras tenga a una estrella como Messi haciéndole sombra. Eso es una realidad, por supuesto, es una realidad y así va a ser hasta que logren despegarse. Y bueno, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de Holanda que enfrentará al conjunto de México. ¿Tiene entonces México las armas para enfrentar a una de las que quizás es favorita? ¿Tiene el plantel? ¿Tiene las armas? ¿Por qué no? Si no, no tiene caso que venga a competir. Creo que en lo colectivo puede llegar a hacerle batalla a Holanda. Creo que hombre por hombre, evidentemente, Holanda tiene un equipo mucho más llamativo, con mucho más presión, con mucha más chapa de candidato. Pero México, por supuesto, que puede llegar a hacerle mucho partido a la selección de Holanda. Claro, pero ya los planteles a estas alturas ya vimos que no ganan campeonatos y que no ganan partidos y que no ganan nada. Del otro lado, yo creo que lo que tiene que cuidarse es el Pío Herrera. Yo sí pienso, ahí te doy la razón que México tiene para ganar. Eso sí, sí me parece que Holanda juega muy distinto cuando no está presionada. Yo creo que ya pasó desde ser esa duda de la segunda posición del grupo, que al final, pues obviamente termina haciendo un desastre lo que hizo España y Chile. Termina sorprendiendo, sorprendiendo quizás a los que no habían visto la eliminatoria en ese lado del mundo, la Comebol, porque sí tenían, creo que para mí, uno de los mejores equipos que han tenido en los últimos años y que han tenido mundiales. Pero mi punto es que pienso que Holanda a veces peca de quizás engreída, ¿no? A veces vemos una selección jugando maravilloso y que no es efectivista, o como el mundial anterior, una selección muy efectiva que al final termina quedándose otra vez detrás de la ambulancia, como dice. Lo que estoy diciendo, México tiene para darle batalla, pero por supuesto que sí, esa era la pregunta. Claro. ¿Estamos de acuerdo, comadre? Claro, pero justamente... Ah, perfecto. Sí, estamos de acuerdo en una, pero justamente para mí, para mí lo que tiene que estar pendiente el Pío Jorrera es que en el partido anterior del conjunto holandés vimos un medio centro, un medio campo mucho más puesto al ataque, ¿no? Y ahí tendría que cuidarse el Pío Jorrera, creo que han tenido una dicha porque han ido creciendo también. El mayor problema que va a tener México es combatir en primera la individualidad holandesa, pero sobre todo la enorme velocidad que tienen. Ahí va a tener que ver cómo suple al gallito Vázquez en el medio campo, va a tener que tener alguien muy físico y muy fuerte. Pero la realidad, y me da gusto que estemos de acuerdo, al menos en esto, es que México tiene grandes posibilidades de hacerle un muy buen partido a México. Bueno, yo creo que lo de México pasa por aquí. Así lo mantuvo con Brasil y además una de las características que tiene este conjunto de México es que se crece entre los grandes. Claro, ya lo ha hecho. Así que teniendo a una selección potente como es la holandesa adelante, con un Van Persie que va a regresar y que está entre los primeros en tiros al arco, entre los primeros en ataque, en porcentaje de ataque. Le va a dar batalla igual. Tiene obviamente que mejorar el tema de la definición. A ver, lo buena noticia también es que ya tiene quien haga los goles, pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Mario, gracias. Buena primera pegada. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto fue Comex Masters. Los mejores frente a los mejores.